Bueno, ahora no toco una parte super estelar y es el momento de juramentar primero de decir algunas palabras el discurso central y la juramentación de cada una de las personas que se van a juramentar en la tarde de hoy así que le damos fuerte aplauso y la bienvenida a los dos niños Muy buenas tardes para todos y todas Por favor ponerse de pie Por favor De pie y los que se van a lamentar Por favor Levantar su mano derecha Levantar su mano derecha Por favor Juran ustedes Anteriores Por la patria Y por su honor Incorporarse a nuestra organización política La fuerza del pueblo Para trabajar de manera incansable Por la defensa a la democracia externa La defensa a nuestra constitución Trabajar por el triunfo de nuestros candidatos Tanto en febrero como en mayo Pero especialmente Por la candidatura presidencial Del próximo presidente de la república El doctor Donel Fernández Lo juran Si así lo hace Que Dios El partido Y el pueblo de premio Bienvenidos Todos y todas A la fuerza del pueblo Doctor Donel Fernández Presidente de la fuerza del pueblo En esta demarcación Y con él saludar Al secretario de organización Que viene en comitiva Y al secretario de finanzas Saludar a la doctora Viola González Vicesecretaria Saludar a la doctora Y encargados de salud Y encargados de salud Y encargados de salud del partido Saludar a los amigos y compañeros Orlando Vicente Pedro Batista A Rubén Quisla Saludar a el Ibanés Piñones Que también nos acompaña en esta tarde Y al buen amigo Chevere Saludar Una playa De 12 aspirantes A regidores Que nos acompañan en esta tarde En este acto de jurisdicción Para quienes pido Un fuerte aplauso Compañeras y compañeros Miembros de la prensa Amigos todos Bienvenidos A la fuerza del pueblo Saludar de manera especial A todos ustedes Que se han juramentado En esta tarde Que aunque calurosa Pero muy positiva Porque nos llena de regocijo Al ver tanta gente Que quiere entrar A la fuerza del pueblo Para apoyar A todos nuestros candidatos Y apoyar Sobre todo Al presidente Leonel Fernández Saludar De manera especial A una persona Que aspira A la alcaldía Por esta demarcación Que es el compañero Benito Domínguez Hace un buen tiempo Hice un compromiso Con el presidente Leonel Fernández Y es De sumar Todos los equipos Todas las manifestaciones De simpatías Y en ese orden Hemos recorrido Por cada pueblo Cada sector Que tenemos Algún tipo De simpatía Para que esa simpatía Se transfiera A la fuerza En la fuerza del pueblo La doctora Seleida Lorenzo La doctora Seleida Lorenzo Hasta hace poco Fue desvinculada Ella era la encargada De salud Del PRM De toda Esta zona F De esta demarcación Hoy se juramenta En la fuerza Del pueblo Se juramenta También El pastor Con sus hijos Se juramentaron También El amigo Luis Alburguerque Junto a su sobrino Rafael Alburguerque Que nos acompaña Por acá Pero nos acompaña Y se juramentó En esta tarde El buen amigo Caravallo ¿Dónde está Caravallo? Mario Caravallo En fin Se han juramentado Todos ustedes Con nosotros Aquí en la fuerza Del pueblo Por lo que nos llena De júbilo Y le Solo me resta Decirle Bienvenidos Al partido De la esperanza Nacional Que encabeza Y lidera El presidente Leonel Fernández Nosotros Recorremos el país Junto al presidente Leonel Fernández Vemos las necesidades De la gente Vemos las necesidades De las amas de casa De los motoconchistas Vemos las necesidades El hambre que se pasa Que la inseguridad Que está acabando Con el pueblo Dominicano El alto costo De la vida El desempleo Y todos esos males Y en ocasiones Escucho la gente Decir Señores Ya no aguantamos Más No aguantamos Las calamidades Por las que estamos pasando Pero yo sé que Ustedes El pueblo Al igual que nosotros Albergamos la esperanza De que ya En tan solo Nueve o diez meses Nosotros vamos A subir Las encaminadas Del Palacio Nacional Junto al presidente De la gente Y una cuenta De ello es La decisión Que todos ustedes Han tomado De pasar A apoyar Al partido Y al presidente De Leonel Fernández Se debe justamente A eso Y yo sé que Ustedes lo hacen Motivados Por distintas razones Y muchas De las que nos Manifiestan Es Dicen Esta gente No cumple Esta gente Se comprometieron Y no cumplieron Esta gente Van por las calles Se comprometieron Con sectores Y tampoco Han cumplido Entonces En ese orden Toda la gente A los que les Han cumplido Van a pasar Por este mismo Tramo De que Van a renunciar Al partido De gobierno Porque Ese es otro detalle Tiene gente Del PDD Eso no me entiende Aquí hay varios Que se juramentan Hoy del PDD Eso no me entiende Vienen del PDD También lo entendemos Pero Venir del partido De gobierno Como viene Serleida Lorenzo Todo su equipo Muchos de ustedes Eso Es un hito Que se está dando En la historia Política De la República Dominicana Y es justamente Porque este gobierno No le cumple a nadie No le ha cumplido A ustedes Pero tampoco Le ha cumplido Al pueblo Dominicano Por eso Ustedes verán Más programaciones Ustedes verán Que más personas Van a pasar A ser causa Común Para llevar Al Palacio Nacional Al presidente Leonel Fernández Ahora El presidente Va todos los lunes Al Palacio de la Policía Porque no tienen planes Ahora Él es jefe de Policía Entonces Nosotros ¿Qué le recomendamos Al presidente Y a su equipo? Nosotros Le recomendamos Que si el lunes Va al Palacio Porque tampoco Saben Si el lunes Va al Palacio ¿Dónde ustedes Le recomiendan Que vayan A pasaporte Más o menos ¿Verdad? Para que resuelva El tema De las libretas Y el miércoles ¿Dónde ustedes Le recomiendan Que vaya Al presidente De la República? ¿A la Junta Central? ¿A la Junta? Bueno Puede ir a la Junta Pero a mí me gustaría Que pase Por Agricultura Para que resuelva También los temas De que han abandonado El campo Han abandonado A su suerte Todos los programas Que puso en ejecución El presidente De la Junta Entonces El jueves ¿Dónde ustedes Le recomiendan Que vaya? A Salud Pública Y le recomendaría Que cuando termine Salud Pase Por Educación Porque también Tienen abandonada La educación De la República Dominicana Entonces Yo le voy a decir Algo Y una recomendación Que hago Desde aquí Al presidente Que el viernes Lo dedique Para ir A la institución Que tiene que ver Mucho con seguridad Nacional Que es Aeronáutica Civil Elidad No tiene No tiene la capacidad Al igual Que el presidente Para ejecutar Los planes Que tienen que ver Con aviación civil En la República Dominicana Entonces ¿Qué han hecho En elidad? Por ejemplo Ellos Los técnicos Versados En la materia Lo van a hablar De repente Un grupo está En Marahona Otro grupo Está por Samaná Entonces Todo lo que tiene que ver Con las cooperaciones De elidad Están Ahora mismo En peligro Y en riesgo Por eso Les recomiendo Al presidente De la República Que el viernes Lo dedique a unidad Porque hay otro detalle Hay otro detalle La administración Federal De aviación De los Estados Unidos En los próximos días Va a venir A la República Dominicana A hacer una inspección Y producto De esa inspección Vamos nosotros A cruzar los dedos Porque eso es Un tema nacional Vamos a pedirle a Dios Que todo salga bien Porque es posible Que de esa inspección Nosotros Si las cosas Salen a flote Como nosotros Tenemos las informaciones Es posible Que el país Pierda la categoría 1 En materia De aviación civil De la República Dominicana Y eso es pedoso Entonces vamos a recomendar Que vaya al viernes Porque él es un todólogo Él es el hombre Orquesta Le dice el presidente Leonardo Fernández Entonces Llegaron sin un plan Llegaron No saben gobernar No saben lo que tienen Entre manos Y este es un pueblo Que necesita Un gobierno Con capacidad Un gobierno Que sí tenga un plan Un gobierno Que sepa resolver Los temas Que necesita La solución Para la República Dominicana Y ese hombre Lo tenemos Es un hombre Que está preparado Un hombre Que fue tres veces Presidente de la República Tiene la experiencia La capacidad Y ahora Todo este batallón De la fuerza Del pueblo Para repartarlo Y estamos seguros Que en el 2024 Vamos al Palacio Nacional Con el Presidente de la República Dominicana Lo que es lo único Saber Que yo soy Fierro Opositor A los temas Que tienen que ver Con la cojución Y con la impunidad Siempre he compartido La cojución Y la impunidad De la República Dominicana Yo hasta ahora Estaba callado Porque estaba esperando Que pasara el tiempo Pero cuando nos damos Un paseo Por la lotería Cuando vamos Al Ministerio De Agricultura Que recientemente Se dio un caso Escandaloso De cojución Pero cuando vamos Al prospecto Ustedes recuerdan Ese caso Entonces Si seguimos paseando Por las instituciones Del Estado Podemos afirmar Nosotros Que en términos De cojución Este gobierno Está en competencia Por el primer lugar Entonces Eso es penoso Nosotros hacemos Un llamado Desde aquí Al Presidente De la República Que ponga frenos Ya A los actos De cojución Y que lo que Ha robado Lo que ha Poseído El erado público De la República Dominicana Tiene que ser Submitido Y tiene que ser Llevado al partido De los acusados Pero no solamente Eso Que se le devuelva El dinero Robado al pueblo Dominicano Por otra parte Quiero referirme A lo que tiene que ver Con las metas Que tenemos nosotros Como partido Y eso es un tema De vital importancia No solo para nosotros Sino para el presidente De la República Ahora nosotros Tenemos que llevar El 25 de septiembre Ante la Junta Central Electoral Dos millones De afiliados Para la fuerza Para el cuerpo Entonces que tenemos Que hacer con eso Lo que estamos haciendo aquí Un compromiso Con el partido Con cada gente Para que nosotros Ingresemos A nuestros familiares Vamos a regar la voz Vamos a afiliar A nuestros amigos Vamos a seguir El proceso De afiliación Para nosotros Poder cumplir Con el presidente Javier Fernández Y llevar De la Junta Central Electoral Esos dos millones De filas Porque nosotros Decimos desde aquí Desde Santo Domingo Oeste Que con Leonel Y la fuerza del pueblo Ven sereno Muchas gracias Bueno Yo voy a solicitarle A todos los De la mesa de honor Es un favorcito Que me van a hacer A todos los De la mesa de honor Incluyendo El lema Del partido Todos juntos Me acompaña Perfecto Para acá De la mesa de honor De la mesa de honor